Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Ya estamos de regreso y vamos a echar un vistazo a la situación actual. Tenemos un sistema de bajas presiones al norte, precisamente en nuestro país, que está generando tornados precisamente en los estados más al norte, en la zona de Kansas y Nebraska. Lo que estamos observando durante el transcurso de las próximas horas es como ese sistema va a estar ocasionando múltiples reportes por fuertes vientos y tornados hacia esa zona. Sin embargo, el panorama es completamente distinto aquí en nuestra zona costera, donde estamos apreciando un ambiente muy tranquilo con la posibilidad de algún chubasco muy ocasional que transcurrió en horas de la mañana hacia el mediodía por el calentamiento diurno. Calentamiento que estamos observando a esta hora de la tarde, 79 grados en Robson. Aquí en Corpus Christi, 75 grados de temperatura, un ambiente que pudiéramos categorizar como fresco en comparación a las temperaturas máximas que se estarán produciendo durante los próximos días. Según vayan pasando las próximas horas hacia la noche, la temperatura va a estar fluctuando entre 73 y 74 grados. No es mucho el cambio que estaremos viendo en el día de hoy. De hecho, la temperatura en la madrugada de ayer estuvo en los bajos 70 y hoy vamos a estar por encima de 1 o 12 grados solamente. Así que no tenemos de qué preocuparnos. Sin embargo, los cambios vienen a partir del fin de semana. Un sistema frontal ya estará avanzando jueves y viernes al norte de nuestro estado y posteriormente llegando a nuestra ciudad para el sábado en horas de la noche estarían los fuertes aguaceros aquí en la zona costera. Y tras el paso de este sistema, las temperaturas rápidamente van a estar descendiendo. No es mucha la lluvia que se espera. Es algo más de media pulgada de acumulación aquí en la ciudad, en Por Aranzas, es donde se va a estar concentrando la mayor cantidad de probabilidad de lluvia. Sin embargo, tras el paso de este sistema, lo que estaremos observando notorio es la disminución de las temperaturas. Para los próximos días continuarán las máximas por encima de los 80 grados. Pero ojo, ya a partir del sábado con la entrada de este sistema, las temperaturas máximas estarán cayendo a los 76 y que hablar el domingo donde estaremos con temperaturas en los 56 grados. Es ahí donde usted definitivamente va a necesitar la chamarra. Si echamos un vistazo a inicios de la próxima semana, condiciones de inestabilidad van a persistir en nuestra porción costera. Ya tendremos temperaturas que estarán en los 64 grados con algunas lluvias que pueden ocurrir, sobre todo en horas del amanecer. El martes va a ser soleado, pero todavía las temperaturas se van a mantener en el rango alto de los 60 grados. ¿Cuándo estaremos en el rango de lo normal? Para el miércoles, con cielos parcialmente nublados. Así que en resumen, continuarán los próximos dos días cálidos. El sábado entra un frente frío, el cual hará que la temperatura disminuya para el domingo y es ahí donde usted va a necesitar la chamarra. Téngalo en cuenta.